Atención a todos, equipamiento de seguridad, accidente de tránsito, dos vehículos, un vehículo en volcada total, cuidado, atención a puntos calentos, aquí hay un beso en fuita, comproba que es, es solido, se ha de neutralizar. Vale, ya ves a la víctima. Ya ves a la víctima. Eh, David, esa bombona, quítala, ponla delante del coche blanco. Vale, batería inaccesible. Edgar, ahí, sí. Aquí hay un riesgo eléctrico, cuando acabes lo neutralizas, atención putos calientes también aquí, en estabilidad. ¿Qué está haciendo David? Hola, siempre, vale, no te ayudes. No es zona segura todavía. Vale. No, pero ahí, vale, adelante. No hay ningún asota. Víctima con 100, comanamén. Vale, con 100 vehículos de combustión, descarto, híbrity gas. Vale, zona segura, si podemos apropar. Vale, d'acord. Zona segura, os voy a apropar. No et balluguis, vale, ahora entrará un compañero, vale. Sobretot, no et balluguis. Vale, todos los riesgos neutralizados. Sí, catalitzat, ya una cabireta en él. Vale, no, mmm, de acuerdo. Ahora entrarem de seguida, sobretot, y no os balluguis. No posaremos escaleta, Iván, d'augment. Vale. A ver, Asani, estat de la víctima. Vale, víctima con 100, y ya otra momento la confirmamos, vale. Con 100, y ya otra momento la confirmamos, vale. Con 100, ahora lo miremos de seguida, vale. Ok, ¿teníos acceso? Hola. Tengo acceso físico a la víctima. Vale, ¿tienes acceso, sin tocar el coche? Vale, vale, espera, espera, que no está la última. No, no, ya, ya se estaba mirando para un poco ya. Él tiene acceso a la vía aérea. Vale, ¿cómo ha ido? Ahora tendremos acceso desde aquí. Necesito acceso, porque ya no puedo activar. ¿Y los seguidores no empujan? No, no. Vale, comandament, diga'm, en principio físico. En principio físico. Vale, físico. ¿Els seguidores que pueden empujar para aquí en triomaria? Negativo no. No empujan? No, no. Vale. Toc en sostre, Ivan. Toc en sostre. Toc en sostre. D'acord. Toc en sostre. I Mario ha fet els dos. Vale, feu una secundària fluixa d'aquí. Compatint. Pistón comppatint. Vale. Pistón comppatint. Post... Com es el que se llama? Star fast com patint. Vale. Sí, sí, pots accedir. Vole, blanc, diga'm. Si podeu posar a l'ona partapacho perquè hi ha víctimes que estan pel... Lona, aquí. David, lona. Tiremos el vidrio de tapetes. Tiremos el vidrio y traímos otra lona. Vale. Vale, físico. ¿Vis que va conscient? Vale, María. María, por aquí. Vale, brazo izquierdo y maluc. Vale. Basta estar conscient. Conscient. Físico confirmado. Pusir les patologies greus i impacte d'alta energía, tenint-ho present. Vale. Tiremos de aquí. Vale. Vamir. Vamir. Ei, David, 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 metle una lona adentro. Sí, sí, és el que m'aginem. Però ja. Muy bien, María. Dentro del cotxe. David, esa lona dentro del cotxe ya. Ja la tengo ya, la tengo ya. Vale. Escolta, maurem de desplazar que ets dintre, eh? Després de canto el pitre. Tengo la porta de punt. ¿Vols un pistó? Vale, vaja dintre. Vale. David, sí. ¿Un pistó? No bolsa, un patí. Sí, sí. Pero os explico el pato. No, no. Vale. ¿Cuán acabéis? ¿Voy a acabar? Sí. Vale. Sí, es una cosa que te da hasta aquí. Vale, pues venid para acá. Tranquis. Tranquis. Vamos bien. ¿Vale? Dejad de ser. Bueno, tenemos la víctima allí. Está alineada en aquella dirección que hay una en el jersey. Por lo tanto, por allí no podrá salir. ¿Correcto? Correcto. Vamos a retirar este coche y habrá que pivotarlo en aquella dirección. Así, en un abanico. Vale. Por lo tanto, pondremos aquí el pistón. O no sé si incluso empezar con el separador y cuando ponemos altura, meter pistón. Vale. ¿De acuerdo? Lo pongo. Bueno, sería interesante coger, hacer atar el coche por el morro allí. Vale. Y entonces solo pivotará del morro. Vale. ¿Ok? Vale. Tengo una propuesta para el pistón. ¿Parece bien romper el cristal de atrás para poderlo apoyar en el maletero? ¿Sí? Vale. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Tenemos que ir por la parte de abajo, ¿eh? Sí, sí. Cuidado que está el pie, ¿eh? De la víctima ahí. Vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues venga. Zona de ino la munteu aquí, ¿eh? María. Ahí. María. Ahí, ahí, mandíbula. Ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Vale, vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo estáis, Marc? Estamos de puta madre. ¿Lo veis, oye? ¿Estáis poniendo oxígeno ya? Sí. Vale, estamos en el minuto 5.30. Vale. Vale. Comenzaremos a mover el coche. El plan B será por la puerta carraco donde trae los pies. Vale. Ahora le canto. Sí, el plan B será por la puerta carraco donde trae el coche. Y el plan B, ¿un gato? Sí, un gato. Eso es, eso es lo que quería. Correcto. Vale, ya está. Ahora, vamos. Vale, vamos a prepararos. Falcad fuerte aquí. Ok. Que sea el punto de giro. Vale, voy a buscar falcas. Ok, voy a caer David. Vale, como la ven, vidrio a hacer. Vale, super. Vale, me voy a parar aquí. Sí, sí, va a ver y se va a ir a partir. Vale. No, no, está guay para los que se van a bajar. Oye, las herramientas, ¿qué pasa? Hay que montarlas aquí. ¿Dónde están? Vale. Váy, aquí. Dani, quita esas faltas. Vale. Ando. Pistón. ¿Qué aparador aquí? ¿Qué te haces aquí? Yo creo que podríamos... Si queréis montar pistón directamente, pistón. Genial, yo creo que es mejor. Pues venga. Vale. David, pistón. Sí. Aquí. ¿Qué anís está lavado? De lado. Sí. Ahí. Es largo, ¿eh? Se ha visto que es lavado. Lo tengo. No puedo hacer valoración copinar. Me he olvidado el pulso. Vale. ¿Cómo lo portamos? Ah. Vale, Eli. Está entapa la víctima. Vale. Perfecto. Estoy tapado, ¿vale? Estoy tapado. Cuando tengas primaria me avisas, ¿eh? Nos hemos equivocado, ¿eh? 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 Yo habría de estar donde estás, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Cómo habría de hacer eso para que la camina? Vale, yo trincaré, surs y pongo un cambio. Monta todo. Te pude sentir por arriba. María, si vos surtías de cero ahora, ¿eh? Iván, ojo la bomba que la tengo a ver, ¿eh? Ok, merci. Se ha abierto. ¿Qué queréis hacer con la puerta, Iván? No, no, ahora cerradla porque si no nos molestará, ¿no? Bueno, tú digues conecte a meina. Vale, conecteo. Dani, ¿tú estás? Vale, estáis libres, ¿eh? Vale, pues ponte adelante y así que nos veamos los dos y vemos la inicialidad de este coche. Vale, igual habría que aflojar el... Eh, puntada. ¡Digan! ¡Digan, María! ¿Algú vols a una tracción cervical desde fuera? ¡Que va, tío! No, no, imposible... Bueno, espera. ¡Toni! Es que la... Es que la... La miña posición es de dintre y el sanitari... ¡Toni! Ven aquí. ¡Han de un momento una tracción ahí que te harán el cambio. ¿Desde aquí? Sí, como puedas. El María saldrá y se pondrá aquí. ¡Venga bien! Ahí no llevo el mando, ¿eh? ¿Quieres pasos? No llevo el mando. Yo no llevo el mando. Yo llevo el mando. ¿No hay alguna zona récida ahí? ¿O no? ¿Es que se ve? ¿No hay alguna zona récida por delante? Eh, fuera. Eh, parad maniobra. Eh, parad maniobra. Fuera. Fuera. Está difícil eso, ¿no? Sí, con el punto fijo. Vale. Coged el separador y hacedlo con el separador. Vale. ¿Separador? ¿Separador? ¿No he entrado o qué? Monta otra línea y montad el separador. No, no, otra línea, otra línea. Otra línea de separador. Y luego ya podréis meter el pistón. No pasa nada. Saqued esa herramienta de aquí, montad el separador, haced espacio y luego metéis el pistón. Refinido. No hay problema. Vale, María, ¿me y yo ahora? Bueno, algo, pero vale. Vale. Vale, vale. Mira. Vale, pilla el separador, la protección. Vale, en chego, ¿eh? Vale. Cuidado, María, que movremos el coche, ¿eh? Iván, a la hora de libre. Eh, pues mira, pon aquí unas cuñas, que este coche no se puede venir para acá de ninguna manera. Entre esto, ¿va? Corre, destruitario. ¿Ya el ballugueu? Sí, sí. Vale, ¿el ballugareu cap aquí? No, no, movremos aquí el coche a capilar. Ah, aquí en la ira, vale. Cuando tú me digas. Un segundo. Aquí, importante, ¿eh? Ahí está. Vale, María. Vale. Vale, va. Ahí pasa, ahí pasa. Ahí pasa. Ahí pasa. Ahí pasa. Ahí pasa. ¿Vamos? ¿Vamos? Entra ahí, María. Sí, sí, está avisado. Eso es, muy bien, muy bien. Vale, stop, stop. Mani, controla ese puntal, aflojalo un poco más. Tengo más amplitud si quieres, venga. Vale, libre. Vale, tira. Vale. Un poco más, ¿eh? Un poco más, pues venga, sigue un poco más. Venga, herramientas fuera. Si metéis el pistón y separadlo un poco más. ¿Sí, no? Un poco más separado. ¿Con pistón, eh? No, mira, mira, mira tú. Víctima conscient. Conscient. Preu de l'alcoholisme important. Sí. Vale. Hem d'acabar de valorar el tema de les fractures, perquè la posició ens ha en dificultat de valoració. Vale. Respira de forma autònoma, en dificultats respiratoris. No hi ha hemorràgies, no hi ha hemorràgies. L'asgow alt, però amb la influència de l'alcoholisme, vale? Sí. A valorar posteriori afectació neurològica. Vale. I si hi ha alguna... Al·lèrgica a la... Al·lèrgica als hiperfenos, vale? Vale. Et sembla, eh? Que ho veiem aquí. Perfecte. Ara que puguem entrar per aquí... Vale. T'obrirem porta perquè puguis entrar per a la davant, vale? Vale. Perquè allà és impossible. Vale. Prepara... Prepara... Las cizallas. Las cizallas. Sí. A contra, muy muy rápido. No, no. Vale. Lo bajo el tizón. Pero ahora no tiene la maniobra. ¿Eh? Seguramente se ha ido. Ahora no tiene la nueva maniobra. De acuerdo. Sacad todo esto y tapad aquí. Vamos. Mira. Mira. David, tú mientras abres esa puerta. Manualmente. ¿Puedes abrir esa puerta manualmente? ¿Vale? ¿Restabiliza este vehículo? ¡Correcto! Sí, ya está restabilizando él. ¿Está finalizada? La garganta no se puede ver, está limpio al marco, pero... Vale, pues hay que arreglarla. ¿Eh? Nos deberíamos abrirla porque desde ahí no tenemos... Sí, sí, ahora obrimos. Vale, Tecnix, capa aquí. Tecnix. ¿Está bien? Tecnix. ¿Veis dónde está? Nuestra prioridad es abrir esa puerta para garantizar el plan B, por donde quiere entrar el sanitario. Y después haremos una vela. ¿Vale? Las herramientas están... Sí, manual no abre porque pilla el marco. Sí, sí. ¿Esto? Lona, lonas aquí. Cose todo esto de lonas, ¿vale? Lona, puerta, vela. Vale. Vamos, gas. Lona. Separador. Separador. Vamos, separador. Vale. ¿Me notas? Vale. ¿De otro lado? Vale, perfecto. Ahora acabamos de hacer la duración, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí? Un momento, un momento, por favor. 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 Así, muy bien. Muy bien tapado. Vale, enseguida tuvimos la puerta y puesta entrar, María. Vale. Atención los pies de la víctima. Sí, recibido. ¡Vamos! Entra, Eina, María. Vale. En pantalla. Eni, te buscan ella, ¿vale? Vamos a cortar. modelo. Llegada. No te buscan la vista. Atención los pies, en fecáza. Esta es esa esa. Vale, aquí sal de dentro, no pasa nada, agrazo una luna ya, vale, vamos, 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 limitador David, nada, nada, no hay tiempo, vela, simultánea vela, simultánea a vela, no toca ahora, simultánea a vela, voy, voy, no, no, Dani no hay tiempo, es vela, no, no, no es posible, uno tiene que proteger los dos cortes, vamos, espérate un momento, Dani no cortes, vale, vale, espérate un momento, Dani, espérate un momento, dale, dame la piz... no, no puedo, 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 ya está, ya está, vale, pantallas, María entra, cerra. Vamos, ese corte ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Stop! ¡Fuera, fuera, fuera! Gasolina ¿Cortes y está ya preparado? ¿Vale? ¡Sisaya! Solo con sisaya Vale, sisaya Métela, mete Dani, continuará con sisaya No está cortado del todo, ¿no? No, no Venga, te vas de arriba, ahora bien Pues hace una responsabilización Y trae la madera larga allí ¡Anda, van! ¡Ay! Vale, muy bien ¡Venga, arriba, avalando! Cuando acabo de decir que está en la taza, es la cabrilla, ¿eh? ¿Este corte está acabado? No Vale Vale Vale, así de puta madre Vale, María, hacer secundaria Vale Vale Suficiente Suficiente, vamos ¿Dónde vas? Dani, Dani, Dani ¿Dónde vais? Porca, porca Porca, porca Porca, porca Porca, porca Venga, va, no pasa nada Venga, va, no pasa nada Ven Vale, protección Vale Entra ahí, Ana María Ahí, muy bien esa protección Vale, vale, perfecto Vale, muy bien Sí Herramienta fuera ¿Verdad, Ana? Sí Tony, aquí Dani, aquí Para coger con el foster Vale Vale, levántalo, Dani Sí Levántalo Ponte aquí Esto, esto La vela Vale, vale Vamos Vale, lo atas, David Te cargas tú Vale, perfecto Formal Venga Formal Zapat ahí, bien Junto de abajo Vamos Vamos, vamos No bajéis el ritmo ahora Va Ese asiento Subidlo El de delante Hay que subirlo Mar, miraré a rechinarse ayer No, aquí O no Hace una restabilización Vale, vamos No va, eso No va, Iván Esta pisa Si tú Por abajo Te molesta Tú para que la oye Por este Vale Mar, vamos Aquí No, vamos ¿Preparo la cizalla? Ya, ya está preparada ¿Vigan? ¡Vigan! David, la cizalla Va a llegar No, no, pues que va Si vamos a 20 ya Imposible, vale 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 Vale, preparad Gracias izquierdo, ¿vale? Gracias izquierdo, oído Vamos a cortar el asiento Vale Vale ¿Qué? ¿Lo que llevo yo? Eh No, hoy A ver si hay que ir ya, eh Vale, va Tony Vale, cuidado María Tu gallego, eh Tony Sí Aquí, eh Tony Vale, venga, en adelante Aquí Gracias, Tony El Tony ahora el de dentro El David es el de fuera Vamos Vamos, vamos, va Vamos Vamos, vamos Ahí te Está aquí el de dentro Y vamos de fuera Vale, gracias Vale Esta mano Está bien, está bien Por favor La mano, Tony La mano, Tony Espacial Tony, preparad Y pasar las izquierdas ¿Vale? ¿Tú ahí? Muy bien Tony, para ti Es muy bonita Tendrías que haber tocado más arriba Tienes que meterme a esa garganta Tienes algún tipo de meditación Ahí, ¿no? Ah, un poquito más Ahí, tío Muy buena Vale, muy bien Muy bien Muy bien Píllale ahí, en la estructura de la cinta, en el cabezal, si puedes. De un lado al otro, otro poste por ahí. No, mira, aquí, aquí, David. Aquí, mira, ¿no? A ver, vale, tensa, tensa, tensa. Sí, sí, buenas, buenas. Ya está. ¿Ya? Vale, suficiente. Vale, salid de ahí. Vale, tranquis, herramientas fuera, guante de látex. ¿Alguna restabilización? Ya, ya está, ya está hecha, eh. Ok. Venga, va, guantes de látex. Comanamera sanitaria. Vale, María. Comanamera. Vale. Importante. Venga. Sí, tú dirás, María. Vale, no le he podido marcar, pero tiene posible fractura de radicúbito y posible fractura de pelvis izquierda, ¿vale? Vale, vale. Abrazo también izquierdo. Sí. Lado izquierdo, todo. Plasticora. Lady, sacamos el plástico. Suena brutalmente, ¿eh? Fuera. Suena... Aquí. Te voy a alinear las piernas, ¿vale, Eli? Nos alineamos en el ángulo, los meto, mantendras para que no le haga el este. La pelvis importante. Tú controla las camas, tú pelvis. Vale. Yo entro aquí ya por aquí, eh. ¿Qué, Ana? Te asito por aquí. Por allá no podrás entrar, ¿eh? ¿A mí me has pasado? Sí, todo el teu. ¿Dónde vas a pasar el Dani primero? Dani primero. Por ahí... Vale. Vale. Por ahí sí que podré un 30. Vale. Perfecto. Tú la fiques por aquí y la traigamos, ¿vale? Vale, Marc. No estaré darrere el teu. Para que no puguis, te la poses el seient, me la quedaré yo, ¿vale? Dani, 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 Dani. No. Dani, Dani, en cima no. Dani, Dani, en cima no. Dani, Dani, en cima no. En cima no. Yo si no tampoco. Dani, Dani. Dani. Aquí. Es que no podrán, Dani. No la podré moure, según Dani. Si ponen a sobre, no la podré. Yo quería, creo que quería abusar, ¿eh? Vale. Segurament... Ei, achecarem per ficar la puesta i ens haurem d'anar tornant, ¿vale? Pues no tindrem espai. Vale. ¿Te vas a ficarla? No. No tinc espai. Vale. Sí, 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 sí. Marc, marques tu. A la detrás, achequem, a la Eli, en ficam puesta. Rebot. Rebot. Un, dos, tres, abur. Vale. ¿No puedes? No, no, no. Toca amb agua. S'ha d'achacar más. Vale, nanos. No, no, báixala. Una, dos, tres. Vale. Hem d'achacar más para que no podamos ficar la puesta, ¿vale? Vale. Es que está la cámara al dalt. Un moment, un moment, un moment. Que lo pasara, porque está la cámara al dalt. Ponte paralelo al Marc. Aquesta cámara. Ponte paralelo al Marc. Ahora sí. Marc, o marca. ¿Puedes tirar más para allá, Toni? ¿Te puedes tirar más para la puerta, Toni? Más para allá te puedes tirar. Vale, vale. Vale, vale. Eh, Marc. Vale. Farem una cosa. La farem lliscar. Venga. Segur. Marques, tu marques. Sí, sí, que agapes tu, Dani. La víctima que ha pasado. Sí, sí, lliscarem. Venga. Vale. Velvi sobre todo, Dani. Marc. David. Vale. Farem así, eh? Sí, sí. Vale. Dani, tu marques. Salud. Vale. Unetes más, unes, dosis. Unes guabito. Unes guapitas. Vale. Encima mías, ahí. Vale. Estos preparados. Bañas. Custividad de acuerdo. Sí, continuación. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. No pon la consciencia que en un momento la respiración ha sido...